Sobre las circunstancias en que falleció nuestro hijo, tenemos muchas interrogantes que esperamos encuentren respuestas claras, contundentes y objetivas en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y en los resultados de la autosia que se le fue practicada al cadáver de Michael Smith, los cuales deberán revelar en detalles la circunstancia en que se produjo su muerte. Nosotros confiamos en que esta investigación surja la verdad y que los responsables sean identificados y sometidos a la justicia. Yo le pido que se me aclare que el caso, que no importa tan dolorosa sea la consecuencia, pero yo necesito saberlo como madre porque a mí me duele, me duele no estar ahí para proteger a mi hijo. Yo no sé cómo murió mi hijo, yo no sé nada, yo solamente quiero que se haga justicia y que me aclare, que me aclarecan los hechos porque yo no sé nada, yo no estaba ahí. Yo solamente quiero que se me aclarecan los hechos, saber cómo murió mi hijo. Mi hijo de niño y mi representación de mi hermana, que es mi hermana más pequeña, de madre y de padre, que estoy con ella y veo su dolor y yo tampoco puedo dormir viendo el sufrimiento de mi hermana. Yo voy a aclarar algo, yo no me voy a quedar tranquila, aunque yo no tenga fuerza ni tengo poder, pero tengo el país entero y yo voy a ir hasta la última consecuencia porque no creo en este momento en nada ni en nadie. Nosotros queremos que el presidente de la república tome cartas en el asunto y no solo que se lleve, que nosotros queremos verdad, pero también queremos justicia, pero también queremos consecuencias administrativas y que se evalúen y que se preparen todas las personas que están trabajando en todos los cartas. Quiero decirle que no vamos a dejar a esta familia sola en ningún momento. Estamos al lado de ellos, estaremos y donde quiera que haya caído, ahí estaremos, porque la cosa hay que aclararla. Y es lamentable que salga por los medios de que ahí no hay un personal capacitado para el cuidado de estos niños de apenas dos años. Estaremos presentando querella con constitución en actor civil contra las personas responsables de ese caipi y quienes tenían la obligación de la vigilancia, del cuidado, de la protección de ese niño ahí. Y de las preguntas que nos podemos hacer, ¿qué hace una cubeta con agua en un lugar donde la materia prima son niños de cero a cinco años? La institución tendrá que revisar muchas cosas a partir de este acontecimiento.